¡Mirá lo que son estas mojarritas! ¡Llevemos a Vicente! ¡Arriba, arriba! ¡Ven, salvo, que aparece ahí! ¡Vamos, mis amascotas! ¡Mimosa, mimosa, mimosa! ¡Caxi, y uno! ¡Vamos, Lulo! ¡Y el terremoto! ¡Rumba! ¿Qué pasa? ¡Esa! ¡Pero mira cómo se mueve! ¡Woohoo! ¡Y el Zulibar! ¡Las pibas las cabezas del carnaval, Sebastián! ¡Las pibas! ¡Las pibas! ¡Las pibas! ¡Las pibas! ¡Las pibas! ¡Las pibas! ¡Las murgueras! ¡Woo! ¡Las mur! ¡Ay, la murguera baila! ¡Baila con emoción! ¡Hagan sonar los parches de este querido pulmón! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué pulmón! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué pulmón! ¡Fuertes aplausos! ¡Muchas pibas debutan hoy en La Ronda como pibas! ¡Eras mascotas y ya son pibas! ¡Fuertes aplausos para ellas! ¡Grosas! ¡Vamos con las palmas que lo único que nos se va a pasar! ¡Mantasías! ¡El corazón de esta burga! ¡Donde no hay edad para estar en esta burga! ¡Viegi, se va a terminar! ¡Venite! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Estamos llenos viejos ahora la cobra! ¡Dale, Adriana! ¡Estamos acá, bien! ¡Estamos acá, bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Por qué será? Que tesigo a todas parte del humor ¡Fuegra en ese cotizón! ¡Aplausos! 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 Banderas, esta es ensalza, ensalza de verdad todo el año, para venir a mostrarles acá lo que es el sentimiento, por la hermosa bandera que lleva a nuestros cóteres. ¡Arriba! ¡Mirá como la muerte! 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 ¡Mirá como la muerte que se quede en el mundo oh, 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 oh que murador oh, oh, oh oh, oh, oh que murador vale, vale el amor en toda y ahí vienen los referentes los directores los referentes o como quieras nombrarles arriba, 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 arriba dale bailamos, yo le baila baila con emoción saltó a los parques a sonar los parques de este querido burgo saltó a la ley oh, oh, oh que murador el chato oh, oh, oh que murador fuerte aplauso mirá si te hago la ronda y nuestros bombos siempre presentes esa marcando el ritmo de esta murga groso arriba, arriba, arriba a ver que viene la última arriba, arriba, arriba arriba y así es gracias a gente nuevamente por estar acá la verdad con el calor que hace que nos da el aguante y eso nos da esperanza de nuevo gracias gracias muchas gracias muchas gracias